Yo he estado un poquito baja de ánimo, no sé por qué, a veces a uno le pasa. ¿Qué me estás contando? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es precisamente... O de lo que puede llegar a pasar es que es tirar por tirar mi... La polémica entre Shakira y Gerard Piqué continúa, y tal parece entonces que Piqué no piensa quedarse de brazos cruzados. Y todo indica entonces que se iría incluso con su nueva novia Clara Chiamarty hasta la ciudad de Miami. Para poder vivir entonces cerca de sus hijos, Sasha y Milan. Tal parece entonces que el karma y los errores de Gerard Piqué finalmente le están pasando factura al día de hoy. Y es que no es un secreto para nadie que definitivamente al jugador del Barcelona ya no lo quieren en la ciudad que lo vio nacer. Se dice incluso que cuando camina por las calles de Barcelona lo vociferan, e incluso le miran mal a donde quiera que va con su nueva novia Clara Chiamarty. Y también aseguran que el equipo donde hace vida Gerard Piqué tampoco lo quieren, porque aparentemente él ya no rinde como lo hacía antes. Incluso también se habla de rumores de infracciones y también de traiciones a sus mejores amigos. Y evidentemente luego de que Shakira tenga esta decisión de abandonar España cuanto antes, todo indica entonces que este famoso futbolista podría verse entonces también en la tarea de tomar la decisión de marcharse de Barcelona, para así poder tener el sueño de seguir al lado de sus hijos, Sasha y Milan. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su sino. También se dice que Gerard Piqué está analizando la posibilidad de probar suerte en un nuevo equipo y en una nueva ciudad, la ciudad de Miami. Pero sería una decisión nada sencilla para este famoso jugador, porque todo el mundo asegura que Gerard Piqué no solamente ama la ciudad de Barcelona, sino que también ama el club donde ha jugado por tanto tiempo. También en el pasado se hablaba de que Gerard Piqué incluso podía llegar a ser una carrera política, pues se dice que él empezaría como presidente del club y luego podría entonces pasar a ser presidente de la Generalidad de Barcelona. Pero estos sueños ahora han quedado hundidos por completo, y se han ido desvaneciendo así como también se desvanece la buena reputación que tenía en su momento Gerard Piqué. Así que todo indica que finalmente el karma ha llegado a su vida y todo a su alrededor se ha venido desmoronando. Hablamos de su carrera, de su familia y también del mismo cariño y respeto que la ciudad del Barcelona le tenía a este jugador. Así que evidentemente no es descartable el hecho de que este famoso jugador catalán decide entonces tomar en cuenta estas razones para abandonar por un tiempo la ciudad de Barcelona. Y con esto poder aventurarse a Miami y tratar de mantener la relación con sus hijos, Sasha y Milan. Además de buscar suerte en un nuevo trabajo. Y esta decisión evidentemente de alguna manera podría afectar la vida de Shakira, pues ella está justamente intentando salir de España para alejarse de toda esta polémica y también de su expareja. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es precisamente un camino de error. Pero lo cierto del caso es que si Gerard Piqué se lo propone, podría incluso estar en la ciudad de Miami la próxima temporada. Así que realmente la colombiana no tendría mucho que hacer para evitar esta situación. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.